Hoy en el increíble universo polentero, Aníbal dijo que lo que hizo Chirola fue mágico y merece un premio. Derrocha tanta magia que nos transformó en un país más riesgoso que Ucrania en plena guerra. Mi doctor Strange, mi Chirola Potter, logró lo que nadie. Dó la récord a 2.90 y nadie llora, grita, convirtió el asado en polenta, hizo desaparecer el gasol, el papel higiénico y pronto el café. Siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Con sus pueblos mágicos hizo que las focas aplaudidoras militen el ajuste, sí, ajustan con la respuesta de pronunciarlo. En el Chirola verso la guerra, la inflación se combate con el Wingardium, le diosa los precios. Mil mangos ya no alcanzan y para un tarro de café es que te has convertido en un lujo de oligarca. La excelentísima reina polenta ya cobra cuatro palos de jubilación y a vos te aumentan el impuesto. Ando la tarjeta turista, cumpa, deciles chau chau a la escaloneta, chau chau a Stranger Things y hola a paca paca. Los viajes de la excelentísima no se van a pagar solos porque esta es argentina, cumpas, les dejo esta vez sí.